La Sierra Santa Catarina es una de las principales reservas ambientales de la Ciudad de México, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Pedro Moctezuma Barragán, quien advirtió que se encuentra en grave peligro. A lo largo y ancho de esta sierra hay un enorme problema de explotación de lo mismo, de explotación minera, de sus arenas, del tesontle, que comenzó desde la época de Hernán Cortés. En entrevista con Notimex, el coordinador del Programa para la Sustentabilidad de la UAM explicó que la Sierra de Santa Catarina está vinculada al origen de la Ciudad de México, toda vez que era un lugar de cultura que proveía de flora y fauna al sur de la capital. Este fenómeno se agudizó en el último cuarto del siglo pasado y entonces empezaron a extraer de una manera tal que empezó ya a poner en peligro la cualidad que tiene esta sierra como proveedora de agua para la Ciudad de México. Esta es una zona muy permeable y a diferencia del Iztaccíhuatl, del Popocatépetl, del Ajusco, otras montañas que se han promocionado como fábricas de agua, la Sierra de Santa Catarina es tan permeable que permite, en lugar de que el agua de lluvia llegue a los acuíferos en 100 años, llega en cosa de dos o tres meses. El investigador destacó dos problemas. Pero, de manera muy grave, las empresas han socavado terriblemente las cúspides de la sierra, al mismo tiempo que se ha dado un crecimiento caótico de las colonias populares a través de una serie de invasiones de terrenos ilegales que hacen que la gente viva en zonas que están en explotación o que vivan encima de zonas que fueron explotadas, lo que ya ha provocado muertes, ha provocado aludes, derrumbes que ponen en serio peligro a los habitantes de estas colonias populares. En tanto, Silvia López, encargada de regularización territorial de la Delegación Iztapalapa, se refirió al tema de los asentamientos irregulares de los cuales, precisó, actualmente hay 2.000 personas en dicha situación. El asunto es que la familia va creciendo. Llevan tantos años en el vacío legal que ya los hijos ya crecieron, ya tienen familias y se van sumando a esta problemática de asentamientos. No se han desdoblado porque ya la sierra no tiene para dónde crecer, pero sí se van viviendo una vida de hacinamiento y de incertidumbre. La funcionaria delegacional dijo que se ha intentado recuperar la sierra, sin embargo, hay factores que no ayudan. Hemos hecho esfuerzos, pero nos encontramos con que el tiradero a cierro abierto en Sierra Santa Catarina es un fenómeno recurrente. ¿Por qué? Porque los que llegan al tiradero son incluso hasta la misma gente de Sierra Santa Catarina, pero sí ya es una organización muy bien establecida que ha sido difícil controlar. Lo hacen en la noche, lo hacen en la mañana, lo hacen sábado en la madrugada, etc. Silvia López refirió que los asentamientos irregulares no son sinónimos de pobreza ni de marginalidad, porque la sierra de Santa Catarina tiene conectividad de transporte, servicios y mucha gente tiene actividad laboral. La sierra de Santa Catarina debe de rescatarse. Coincidieron especialistas, autoridades y habitantes toda vez que es uno de los principales pulmones de la ciudad. La sierra de Santa Catarina